Si la memoria no me falla, un poeta argentino dijo una vez que desde muy pequeñitos todos tenemos asignada una medalla por ganar. Lo que pasa es que algunos decidimos a medida que vamos creciendo, luchar, no rendirnos, crecer, perseverar, sufrir, hundirnos, incluso rebozarnos en el barro, pero no parar hasta conseguirlo. Incluso viniendo de las cenizas, como el ave fénix, incluso volando hasta quemar nuestras alas, como Icaro, o incluso volviendo a la muerte para levantarnos y andar, como hizo Lázaro. Mientras que otros jamás ganaremos esa medalla, que la vida nos ha asignado porque bajaremos los brazos antes de cruzar la meta. Pues bien, Carlos Coloma es sin duda de los primeros. Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy, si les hacen daño El documental ha empezado con un si la memoria no me falla. Y ese es el problema, que a veces, o muchas veces, sí que nos falla. De hecho, el poeta argentino ni es poeta ni es argentino. Es en realidad un escritor uruguayo. Se llama Eduardo Galeano. Y no habla de medallas, de hecho, no habla de medallas porque ya está muerto. Sino de fueguitos, pero para el caso, también nos sirve. Un hombre del pueblo de Neuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Algunos fuegos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. No te olvides de donde vienes, no te olvides de donde vienes, no te olvides de donde vienes. En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas. Darte una noticia que todavía no vamos a hacer público, pero no quiero que te llegue por otro lado. Bueno, ya te dije que llevaba ya unos meses con todo el tema del equipo y todos los proyectos que hay alrededor, pues está siendo demasiado. He tomado la decisión que lo voy a dejar ya, no sé cómo lo vamos a hacer público ni cuándo. Pero me voy a dedicar directamente a gestionar bien el equipo, a empujar a los corredores hacia Tokio, que también estaba bien hablado con Miquel. Al final me parece que seguir yo y seguir con el equipo es dividir fuerzas. Primero, te agradezco que me lo ricas y segundo, pues nada, oye, darte todos los ánimos del mundo para que sigas adelante y yo creo que eres una persona que tienes que estar ahí sacando el BTT, digamos, español adelante. O sea, que es así. Me gustaría que contéis conmigo para, sobre todo para los días de la competición de Tokio, para ver el circuito con Rossi, con Valero y con el que vaya, para ayudarles a elegir material, para darles tranquilidad y que creo que la labor esa de estar ahí directamente con ellos es muy importante. La última reunión que hemos tenido nos han dicho que no saben las limitaciones que van a poner los de Tokio. Cuántas plazas van a dejar, si van a dejar ir o no van a dejar ir, si hay que estar vacunados para poder ir o algunos de estos. O sea, que ese es el tema, es lo último que nos han dicho en la última reunión del comité ejecutivo del COE. Hay una opción que puede darse, que es que ahora tomes la decisión y que a última hora, por limitaciones, por decisión de la federación o por mala suerte, no puedas ir a acompañarles. Vamos a confiar que no, de hecho, si lo estamos haciendo todo con tiempo, yo voy a dar paso con tiempo y el trabajo se lleva haciendo desde Río hasta Tokio, está en la fase final, lo normal es que la podamos rematar y ir con garantías. Para intentar luchar por las medallas, cualquier decisión es trascendental 100% y esta sobre todo. Hoy se ha retirado papá y la siguiente medalla es para el recio y dentro de muchos años, bueno, muchos no, menos años, voy a entrenar muy duro, muy duro, muy duro y la medalla va a ser para mí. Antes de los dos castillos, ya en palmas, en la parte de arriba de la subida de azante. Bueno, pues ya había menos duro. A ver. A David que se le da el mejor, Colo, que sea más duro, que sea más técnico, que no se porra. A ver, es una pena que la has cogido en día de zafarrancho. Yo creo que mucha gente va a pensar, joder, pues a lo mejor ya no es su momento o tal o cual, ahora haces un paso a un lado, te centras en ser manager y creo que la gente va a decir, pues muy bien que ha hecho, pues oles sus huevos. Es que no estás disfrutando Coloño y una, no se valora. Y que la gente valora un montón el apoyo, la tranquilidad con las piscinas de Teruel. Pero que el apoyo que le das a Rocío, si ahora haces lo mismo con Pablo y David. Y ahora va a ver que el foco es él. Eso es. Como siempre con la visión así más en amplio, que es un poquito... Claro, porque ahora voy a contar contigo como el que va. ¡Sí! ¡Sí! Gracias. Gracias. Agradeceros a todos los que estéis aquí, a la alcaldesa de mi pueblo, al gobierno de La Rioja, a toda la estafa, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres y a toda la gente que está aquí, no quiero olvidar a nadie. Y bueno, ha llegado el momento de, después de muchas semanas pensando y meditando, pues hoy 26 de marzo y además coincidiendo con el día de las lolas, a hacer público que dejó la disciplina olímpica para enfrentar todos mis esfuerzos y toda mi energía, en el camino hacia Tokio junto a mis tres corredores, a Rocío, a Pablo y a Valero, para intentar conseguir una tercera plaza a través de Pablo Rodríguez y hacer un pleno del equipo, cosa que no va a estar fácil, pero que vamos a pelear. Y a acompañarles en su trayectoria deportiva y profesional, perdón, y personal, y también a financiar el proyecto hacia París 2024. Yo solo quería decirle a mi hijo lo orgullosa que me siento como madre, pero orgullosa de él como deportista y sobre todo como personal. Y vengo a entregarle el primer trofeo que él ganó. Es que fue, digamos, el tema, el punto de impresión en su carrera. Como él muy bien ha dicho al comienzo, si aquel día se baja de la bicicleta, posiblemente ahora no estaríamos aquí celebrando esto. Yo una de las principales cosas que siempre he tenido de Coloma es la tranquilidad que nos transmite el previo a la carrera, la tranquilidad que nos da y su manera de desconectar esa presión. Compartiendo habitación el año pasado en el Mundial, yo había tenido una caída, me había hecho daño en las costillas, estaba que no podía, que sí, que no, y pues yo directamente quería no participar en la carrera. Y bueno, y él pues me dio esos ánimos para por lo menos poder salir. Y él cierra su ciclo deportivo, pero ahora me toca a mí dar el do de pecho y bueno, con la presión de que las cosas pueden salir o no pueden salir, vamos a ir a por la medalla en Tokio y bueno, esperemos que se haga un bonito día y podamos dar el mil por mil ese día. Así que, ¡a tope! ¡Gracias! ¡Gracias! Tercera posición finalmente, detrás de una carrera de mucho nivel, junto a Mayanos Koska, doble medallista olímpica y campeona del mundo, y Julia Preset también campeona del mundo. Y bueno, pues el camino, como digo, es largo, vamos por el camino correcto y nada, aún así estoy feliz y solo quiero que disfrute mucho de su día, que el protagonista es él y bueno, aunque es un poco ridulce para mí este momento, ya que le vamos a echar mucho de menos por todo el espectáculo que da en carrera, yo sé que él con su nueva vida va a estar muchísimo más tranquilo, va a poder disfrutar muchísimo más de su familia, y los niños que al final está viendo crecer, y nada, que te deseo lo mejor en tu nueva vida, me atraco y a por todas, que vamos a estar hoy siempre junto a ti. ¡Gracias! 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 ¿Tú sabes lo que me dijo a mí Pablo una vez, en una concentración de altura, después de 10 días allá? Y dice, joder, macho, es que yo contigo, es que estoy de puta madre, es que me pasan los días volados, es que si nos gustase el mismo sexo podríamos ser novios. Carlos es un tío que tiene hambre, es más, mira, te voy a decir, hoy es su última carrera de Coast Country y el canalla de él posiblemente va a salir el primero, estoy convencido, Carlos es un ganador, tiene hambre de victoria, ya no lo que conlleva la victoria, no, Carlos pues parar en la victoria es que la gente lo quiera, la gente lo respete y las pelotas se tiene. Hay que estar siempre al 100% y los entrenadores, él se va a dar cuenta ahora, ya sufría de este ahora, pero ahora va a ser más, como va a estar todavía al 100% con Valero, con Rocío, con Pablo, con los chavales del Coast Factory, él, yo sé que él, ahora mismo, cuando veníamos del hotel, acaba de pasar un corredor nuestro joven y él, es que lo lleva, dice, venga, vamos, 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 venga, vamos, lo lleva adentro. ¿Qué buscas, Carlos? ¿Tú has visto mi dorsal? Dijo, oye, Jorge, cojo el dorsal de Coloma, que luego pasa lo que pasa, que es el mierde. Hay cosas que nunca cambian, hasta la última carrera la va a llegar con el dorsal. Lo de Mañola sí que fue detrás, de Mañola se lo dije, le dije, chicos, no me quiero llevar el dorsal a la habitación, porque es muy posible que lo extravíe, bueno, que lo pierda, y se lo quedó no sé quién, y luego no apareció. Al día siguiente apareció la lavadora. ¿Cómo es posible eso? Sin haberlo usado ni nada, ya apareció la lavadora. En la preolímpica de Pekín, preolímpica, bajábamos en el ascensor tan tranquilo, si bajábamos con la guasa del dorsal, lo tenía en la mano, se me cayó, hizo así, a cámara lenta, y se metió por la rendija del ascensor. ¿Cómo te quedas el cuerpo? Y me tuvieron que coger uno de una chica y corrí con uno rosa de una tía. En la preolímpica, que encima dice bronce, en Pekín. ¡Pekín! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que sí que sí que sí, que ya está aquí ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Qué ha pasado? Primero, junto Bien, señoras y señores, un aplauso y un desabrazo al resto del equipo de H en Copacíes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchos Kleber! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video